Ajocha.info Somos trabajadoras de Sanitas Loramendi de Herandio, Vizcaya. Y venimos aquí a Iruña para ir residencia tras residencia a explicar nuestro conflicto que tenemos. Y primero es acabar con la precariedad. En Loramendi llevamos más de 10 años solicitando el aumento de las jornadas parciales de los equipos de limpieza. Luego, el segundo motivo por el que estamos en huelga es que las jerocultoras, que aumenten el número de jerocultoras eventuales para poder salir de vacaciones. O sea, si hay seis jerocultoras, pues que aumenten el número de eventuales para poder salir y acceder a la vida familiar, conciliar la vida familiar y la laboral. Nosotras seguimos empecinadas en que esto tiene que ser así por la calidad del servicio, pero por la calidad de vida nuestra. O sea, para futuro y para ahora, porque estamos en condiciones muy precarias. Seguiremos de huelga hasta llegar a acuerdos.